Muy pronto, tus noches no serán las mismas Porque el baile más prohibido del mundo se convierte en realidad Sexy, extremo, altamente provocativo La Noche es Mía presenta Buscando a la reina del jerky Muy pronto, La Noche es Mía Dime que vas a venir a concursar, por favor Yo no sé bailar No, 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 no soy aburrida Pero digamos que estas personas son maestras Ya, pues, pero bueno, esto no es para maestros Pero intermedio, pues, ya está ¿Va a venir? Tú, doctor, también tienes que venir, ¿ah? Porque también va a haber para hombres Uy, 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 uy Yo no sé, ¿ah? ¿Tú sabes bailar el twerking? Bailamos, twerking Bailo con ella mejor Bailo con ella mejor Si te sientes menos hombre puedes bailar con otro hombre Baila con ella, claro Vamos Ahora sí ¿Qué es eso? ¿Ustedes dos? ¡Música! ¡Va! ¡Música! ¡Eh! ¡Eh! Claro ¿Por qué? Porque si uno baila esto es maricón ¿O qué? No entiendo Como le tienen menos hombre Quiero entender a la humanidad ¿Por qué no podrías bailar esto? Obvio que no te gusta ¿Tú crees que a mí me gusta? No, es una humorada para la tele Ya pues, es una movidita ¡Ja, ja! ¡Cracken de la LWA! Doctor, ¿qué va a ocurrir este fin de semana? Domingo 23 de abril LWA presenta el evento Una Sola Fuerza El evento de lucha libre En donde podrás ingresar y ver a tu zar Dos estrellas favoritas de la lucha libre Solamente tienes que llevar un vívere Por el valor de 10 soles ¡Apoya! ¡Qué chévere! Sigue apoyando ¿En dónde va a ser? ¿En dónde va a ser, doctor? No has dicho en dónde En la Casa de la Cultura de Surco ¡Ajá! Ahí salgamos apoyando ¿A qué hora? ¿A qué hora? Presente 3 de la tarde Perfecto Perfecto Casa de la Cultura Surco 3 de la tarde Las estrellas peruanas De la lucha libre Además, no siempre hay una oportunidad Para ver un espectáculo de lucha libre Bueno, mi querida Leslie Castillo Qué lindo Qué... Gracias por la invitación Está enamorada La próxima no vengo Está enamorada ¿Por qué la próxima no vienes? No, porque me das miedo No, bueno, no te preocupes Ya, ya, ya Vamos a hablar en persona Bueno, quiero agradecer a todos ustedes por la invitación Quiero invitar a todo el público Calle Alcanfores 295 Que llame Richie La verdad, ni llamo Pero bueno Ropa italiana, ya saben Así que Calle Alcanfores 295 Italiana de Italia Que compras en Italia Así es Qué paja el contrabando ¡Ya volvemos!